¡Es el fin! ¡Es el fin! ¡Noi, noi! De puta tierra, de la bolacita De las muertes ni de cuartas ni la calma Mis prisiones, tu conoridad morana De tus besos, tus carinhas Que te caigan en el alma ¡Eres piel morena! Llanto repasión y arena ¡Eres piel morena! Noche abajo en las estrellas Eres fiel morena Estás tú y palera Eres fiel morena Sueño de mi primavera Eres fiel morena Hacé solo tu lado Eres fiel morena Tengo tantas cosas para ti Eres fiel morena Tengo tantas cosas para ti Eres fiel morena Estás tú y palera Eres fiel morena ¡Ajú! 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 ¡Ajú!